Música Música Aplausos Mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Que me va a limpiar en tu desvino Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Música Aplausos 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 Aplausos